Este es un comedero para pájaros y aquello es mi intento de hacerlo a prueba de ardillas. Para llegar hasta aquí, las ardillas deberán atravesar un recorrido de obstáculos de ocho etapas. Esta pista es exactamente desafiante, no es para débiles ni cobardes, pero debo admitir en retrospectiva que subestimé por completo a mi adversario. Quizás se pregunten por qué hago todo esto. Bien, hace ocho semanas, cuando estaba atrapado en casa muy aburrido, instalé un comedero para pájaros y decidí convertirme en un observador de aves. Fue algo muy agradable. Hasta que ellas aparecieron. Por suerte, mi comedero para pájaros tenía una jaula alrededor lo suficientemente grande para que entraran los pájaros, pero pequeña para que las ardillas robaran la comida. Todo iba muy bien hasta que ocurrió algo. Fue como la escena de Parque Jurásico en la que los velociraptores abren las puertas usando los pomos. Una vez que lo hicieron, estaba claro que esta no era su primera vez. Básicamente vaciaron todo el tubo de semillas al terminar el día. Este comedero para pájaros se anunciaba como a prueba de ardillas, así que compré otro comedero a prueba de ardillas para reemplazarlo. Tiene una jaula exterior suspendida por algunos resortes. Si un pájaro se posa aquí, puede acceder a las semillas debido a su poco peso. Pero si una ardilla se agarra a esta jaula, su peso forzará la jaula impidiendo el acceso a estas semillas. No tengo idea de cómo las ardillas burlaban este sistema. Veámoslo. Este comedero funcionó como es debido. A los pájaros les encanta y cuando aparece una ardilla, la jaula se mueve y cubre todas las semillas. Cada vez que lo intentaban, el resultado era el mismo. Sin embargo, a la mañana siguiente, este pequeño se las arregla para desenganchar los resortes que sostienen la jaula, lo que bloquea el acceso a las semillas. El problema es que ahora la tapa quedó al descubierto y aunque esta no tenga bisagras ni permite el acceso directo, nuestro amigo usa una táctica diferente. Y ahora tiene acceso a todas las semillas que quiera. Así que decidí probar con otro comedero para pájaros. Bien, cielos. Parece que lo hace intencionalmente. Se supone que este funcionará bien porque tiene esta tapa que evita que las ardillas lleguen directamente a las semillas. Y lo más importante es que no hay forma de que la arranquen. Veamos. Los resultados fueron similares. Al ver estos animales colgados de sus patas, empecé a apreciar lo que eran capaces de hacer. Parecía que este comedero era su favorito. Muy bien. Claramente está presumiendo. Llegados a este punto, tenía un plan en mente, así que alejé el poste de la valla. No me sorprendió para nada que lo escalaran, ni la facilidad con la que subían y bajaban, sin importar el tamaño del poste. O en este caso, incluso el material. Eso no significaba nada para ellos debido a esto. ¡Miren esto! Estos animales son como gimnastas profesionales. Y en cierto punto, así me sentí cuando alguien robó un paquete de mi Porsche que no le pertenecía. Aproveché esa indignación y pasé todo un año diseñando la bomba de glitter. Hola. Con fragancias especiales. Si pude diseñar algo para disuadir a los ladrones, ¿podré diseñar un comedero para pájaros para disuadir a las ardillas? Y así después de un par de semanas de lluvia de ideas, diseño y construcción, con mi amigo John, les traigo este montaje de 20 segundos. Estos son los elementos básicos. Para empezar, el comedero favorito de nuestros amigos está el final del recorrido. Y para que valga la pena, justo ahí hay una trampilla. Si se paran aquí, caerán un montón de nueces y se desplegarán unos banderines de celebración. ¿Por qué nueces? Me alegra que lo pregunten. Durante una semana les puse un buffet de 7 frutos secos y semillas diferentes. Y las 4 veces que repetí el experimento, las nueces fueron las primeras que comieron. Lo bueno de poner esto aquí es que nivela la situación, ya que los pájaros pueden volar y conseguir toda la comida que quieren cuando lo necesiten. Sin embargo, las ardillas tendrán que trabajar para ello porque la única forma de llegar hasta aquí es atravesando un recorrido de obstáculos de 8 partes que empieza aquí. Esta es la única forma del recorrido que tiene un poste que no está cubierto de material resbaladizo. Lo que significa que por aquí deben subir para empezar el trayecto. Si intenta subir de otra manera, no tendrán buen agarre y se resbalarán. La primera etapa es el puente inestable. Puede parecer fácil, pero el truco es que estás sujeto en un solo punto en cada extremo. Desde un punto de vista físico, esto no es distinto a caminar por una cuerda floja. Es el mismo principio engañoso de los juegos de feria. Eso lo explico en otro video en el que utilizo la física para mostrar qué juegos de feria son estafas y la ciencia sobre cómo vencerlos. La siguiente etapa es el super laberinto. Es algo complicado, pero si logran superarlo, llegarán a las horquetas giratorias, inspiradas en el programa Hombre al Agua. Pero a diferencia del programa, todos estos artilugios no lastimarán a las ardillas. A la más mínima resistencia, ellas dejarán de girar. Si consiguen superar las horquetas giratorias, llegarán a mi etapa favorita. La rompehogares. Su objetivo es lograr que las ardillas olviden el premio al final del trayecto. Esta base tiene un sensor de presión conectado a un microcontrolador, con un relé conectado a un solenoide, conectado a un pistón, conectado de vuelta a la base con el sensor de presión. Si se quedan aquí más de tres segundos, deben empezar el recorrido de nuevo. La siguiente etapa es el puente ondulante del engaño. Puse una nuez en el centro, pero no hay forma de que este puente soporte el peso. Será interesante ver qué hacen nuestros amigos. La sexta etapa, la trampa para turistas, es una rompecabezas por llegar tan lejos. Si las ardillas meten la cabeza en esta tabla que pintó mi esposa, tendrán una foto para colgar en sus pequeños nidos. Pondré una nuez aquí como incentivo para que no pierdan esta oportunidad única. La penúltima etapa son las rampas elevadas. Esto lo saqué directamente del programa Guerrero Ninja y es muy complicado. Las rampas son lisas y tienen una inclinación de 45 grados. Y ahora la última etapa. En este punto están muy cerca de su objetivo final, pero si no tienen cuidado, se enfrentarán a la plataforma de asistencia orbital, o al conteo regresivo, o a lo que parece ser una catapulta ardillas. Lo que significa que tendrán que empezar el recorrido desde el principio. Si quieren evitar eso, deben permanecer en esta base menos de tres segundos. Pero una vez más, he puesto una distracción. Este dispositivo proyecta una ilusión óptica de lo que se coloque en el fondo del plato. Es algo increíble y se ve aún más impresionante en persona porque proyecta imágenes 3D. En Amazon hay muchos y les dejaré un link en la descripción del video donde explico la física detrás de este aparato. En cuanto a la seguridad de las ardillas, parecerá que tengo esta reputación de... Improvisar proyectiles de alta velocidad. Sé que eso es algo que preocuparía a los amantes de animales y a mi esposa. Tenemos cinco mascotas y un niño, y solo tenía que opinar sobre el niño. Así que no se preocupen, puedo ajustar la presión en el pistón para que así la fuerza de lanzamiento no lastime a nuestros queridos y adorables concursantes. Y así después de todo eso, llegamos al comedero para pájaros más satisfactorio del mundo. Y en lo que a mí respecta, si llegan hasta aquí, se han ganado el derecho de comer junto a los pájaros todas las veces que quieran. Después de casi un mes de preparación, la pista de obstáculos está abierta. Las ardillas podían oler las nueces en la etapa final, y justo sobre ellas está su comedero para pájaros favorito. En poco tiempo, tuvimos nuestro primer concursante. No salió como lo planeó, así que Rick decide empezar de nuevo. Por cierto, ese es Rick. Hay un total de cuatro concursantes que probarán el recorrido. El primero es Rick, y pesa 500 gramos. Lo sé porque está parado en una balanza hecha a medida. Rick es muy inteligente, como verán en unos minutos, pero también se asusta fácilmente. El siguiente es Marty, y es exactamente idéntico a Rick. Rick y Marty son inseparables y pasan casi todo el tiempo juntos. Nuestro tercer concursante es Frank, también de 500 gramos. Es muy valiente, pero un poco tonto. Y por último, mi favorito, el gordo goss. Es encantador y posará cada vez que vea una cámara. También le gusta mucho comer, y pesa unos increíbles 800 gramos. Mientras que la mayoría de las ardillas se toman su tiempo para decidir y marcharse con gracia, el gordo goss va directo al grano, sin pensarlo. Se pone muy cómodo. Aquí está acostado con un pequeño bocado del comedor para pájaros. No se le puede culpar por apreciar así la comida. Ya que conocen a nuestros cuatro concursantes, volvamos con Rick. Lo intenta de nuevo y lo hace mejor que la primera vez. Un poco. Es gracioso porque parece que dice, bien, lo tengo. Olvídalo. Bueno, quizás es imposible. Y en este momento exacto, me di cuenta de que podrían superarme. Marti estuvo observando a Rick y tras unos minutos siguió la misma estrategia sin pensarlo. Uf, estuvo cerca. Excelente recuperación. Y el gordo goss, como era de esperar, se queda un poco corto. Esto nos lleva al super laberinto que, para ser honestos, lo superaron muy rápido. Miren al gordo goss como lo hace. Ahora pasemos a las horquetas giratorias. Marti parecía pensar, esto es complicado. El gordo goss abandona. ¡Aborta! Y para Frank fue como, ni hablar. Tal vez si, ni lo piensas. Y luego aparece Marti como un relámpago. Aunque no atravesó el obstáculo en sí, hay que darle crédito. Y aquí tienen al gordo goss con el mejor intento, en mi opinión. Luego sigue Frank sin temor alguno, lo que le ayuda a cruzar de forma casi impecable. Y por último, el inteligente Rick se abre paso con mucho cuidado. Les diré que las ardillas estaban más activas entre las 6 y las 10 de la mañana. Bien, así que todas las mañanas me levantaba religiosamente antes del amanecer para filmar desde mi casa como un fotógrafo de naturaleza, pero como una versión suburbana. También tenía varias cámaras grabando 24-7, lo que me permitió hacer descubrimientos como que tenemos el peor perro guardián del mundo. Gracias por la ayuda, amigo. Ahora pasamos a la rompehogares. Pueden ver que Rick sospecha de esta cazafortunas y por un breve momento pone todo su peso en la base. Les dije que era inteligente, en cambio su amigo Marti... Es una hembra despiadada. Y como sé que mi esposa me va a preguntar, no, esto no lastimará a las ardillas por 12 razones. Número uno, son increíbles como los gatos y caen siempre de pie. Y dos, ellas mismas saltaban desde esta altura y en algunos casos desde mucho más alto. De hecho, la ardilla es uno de los mamíferos que sobrevive a caídas desde cualquier altura porque hacen que su velocidad final sea muy baja. Como pueden ver aquí, hacen su cuerpo lo más plano posible y llevan la cola hacia atrás para aumentar la resistencia. Son como su propio paracaídas. Y justo antes de aterrizar, llevan sus patas hacia atrás y las extienden para absorber el impacto. Es algo genial. Ahora volvamos al recorrido donde incluso el inteligente Rick baja la guardia. La rompehogares al ataque. Pero al igual que los demás obstáculos, hasta ahora después de un día o dos los dominan por completo. Vemos que en este caso incluso se olvidan de la jugosa nuez. Pasemos al puente ondulante del engaño. Este fue el obstáculo más exitoso en mi opinión. No es muy largo y pueden saltarlo fácilmente, pero poner un resorte de puente los despistó de alguna manera. Miren lo mucho que le cuesta al valiente Frank. Y Rick solo salta cuando Marty aparece como apoyo emocional. Pero como todos los obstáculos, hasta ahora después de un día o dos los dominaron. Ahora pasemos al penúltimo obstáculo, la trampa para turistas. Este fue un placer. Un poco de mantequilla de maní lo hizo irresistible. Aquí viene el gordo Gus. Nunca vi una ardilla así. Ve la cámara como diciendo, píntame como una de tus ardillas francesas. ¿Sí? ¿Es en serio? ¿No te interesa? Muy bien. Otra toma clásica de Gus donde mira a la cámara. Espera en un momento. Retrocede un poco. Y pausa. Acerca. Mejora imagen. Bien. Resulta que el gordo Gus no es macho. Y que está embarazada. Lo que hizo que me sintiera muy mal por todos esos comentarios sobre su peso. Ahora, después de un pequeño cambio para suavizar las cosas, seguimos con las rampas elevadas. Frank se lanza bastante confiado y casi se cae, pero logra recuperarse sin problemas. En muy poco tiempo se adaptan a este obstáculo con facilidad. De hecho, una mañana me di cuenta de que Marty se saltó por completo la última rampa. Lo tomé como un reto, así que quité la rampa del medio para ver qué hacían. Miren nada más al fantástico Gus. Reproduzcamos eso en cámara lenta. Las ardillas son unos saltadores increíbles, así que supongo que no es tan sorprendente. Este salto quizás sea de unos tres metros. Y aquí tenemos al valiente pero tonto Frank. Aunque ha iniciado el recorrido y ha llegado hasta la rompehogares, una docena de veces por alguna razón decide que este salto de tres metros y medio es el mejor camino. El inteligente Rick fue el primero en entrar al recorrido y luego de una semana de esfuerzo era de esperar que fuera el primero en llegar a la meta. Y estaba tan contento que quiso hacer todo el recorrido a la inversa. En retrospectiva debía haber hecho la trampilla más silenciosa. Y aquí está Marty en segundo lugar. También es un poco asustadizo lo que jugó en su contra porque abajo se encuentra el fantástico Gus siempre oportunista con una brillante idea. Pero pronto Marty regresa para reclamar su premio. Pero el fantástico Gus lo mira como diciendo, si te duermes pierdes amigo. Y debo decir que al verlo sentado así, no parece que pesara más de 700 gramos. Al final aprendieron que el sonido era algo bueno y regresan por la recompensa antes de que al fantástico Gus se le ocurra algo. Aquí tienen una toma de un recorrido completo. Al final los cuatro concursantes hacían todo el trayecto en menos de 40 segundos. Al verlo quizás se pregunten qué pasó con la catapulta ardillas. Por desgracia no cayeron mucho ante mi ilusión óptica, pero les mostraré las dos veces que lo hicieron. Y como le prometí a mi esposa, reduje la presión a un 40% de la potencia total. Así que la aceleración que sentiría la ardilla sería la mitad que es 10 veces menor que la de una montaña rusa. Además nunca activé la trampilla de la rompehogares ni la catapulta ardillas cuando vigilaba activamente desde mi casa donde tenía un botón de anulación manual. Porque por muy seguro que fuera, arrojar por los aires al fantástico Gus no me parecía bien. Ahora lo que verán a continuación parecerá bastante caótico, pero al verlo en cámara lenta se puede ver cómo la ardilla está totalmente en control casi todo el tiempo. Bien, este es un segundo ángulo. Aunque no confían en mis cálculos, les puedo asegurar que a las ardillas no les pasó nada. En ambos casos ellas volvían al recorrido como en 5 minutos. Aquí lo tienen en cámara lenta y miren si pueden detectar las dos cosas que hace para aterrizar sobre sus patas. ¿Lo vieron? Lo primero que hace es fijar su mirada en un lugar donde piensa aterrizar tras realizar una serie de cálculos predictivos. Y ella no pierde de vista ese lugar mientras cae. Lo increíble de todo esto es que el tiempo que tardan en hacer los cálculos para saber dónde va a aterrizar es de 300 milisegundos. Así de corto es ese tiempo, más rápido que un parpadeo. Eso es sorprendente, pero tiene sentido que esas reacciones sean así de precisas ya que son animales que viven en los árboles tomando constantes decisiones en fracciones de segundo. Además de elegir un lugar de aterrizaje, el segundo truco es con sus patas. Para evitar que rebote, la parte superior del cuerpo extiende las patas. Cuando quiere que rote, lleva las patas hacia adentro. Y si quiere dejar de hacerlo, las vuelve a extender. Se trata de la conversión de momento angular. Es el mismo truco de los patinadores sobre hielo. Para girar rápido, llevan las extremidades hacia adentro y las extienden si quieren ralentizar la rotación. Mi amigo Desti de Smarter Every Day hizo un video en el que analiza la caída de los gatos y estos dos trucos. Fijan un objetivo con la mirada y llevan las extremidades hacia adentro para rotar y hacia afuera para detener la rotación. Este es el segundo lanzamiento. Podría parecer pura suerte, pero la cámara lenta dice todo lo contrario. En muy poco tiempo se impulsa lateralmente en esa dirección y fija su mirada en el lugar de aterrizaje. Sabemos por el video anterior que pueden girar su cuerpo en cualquier dirección, pero no lo hace en este caso porque el pequeño impulso lo alimentó para un aterrizaje perfecto. Es algo increíble. Luego de esas dos demostraciones de física, desactivé la catapulta y la trampilla de la rompehogares y los dejé disfrutar de la pista en paz. En lo que a mí respecta, se lo ganaron. Además, después de pasar un mes juntos, somos como amigos. Si ellas me veían salir, se alejaban, pero ambas volvían enseguida. Lamentablemente, todo lo bueno tiene que llegar a su fin. Y como no quería que desarrollaran una dependencia dañina, después de una semana de rienda suelta, desmonté el recorrido y en su lugar, instalé una mesa de picnic para ardillas. Cada mañana esa compuerta se abre, liberando algunas nueces como regalo, recordándoles nuestros buenos momentos. Aunque debo admitir que no me esperaba que el primer día Frank trataría de averiguar y conseguiría burlar de alguna manera mi sistema. Así como con todo lo demás, entendieron el sistema y ahora algunas mañanas lo sorprendo esperando la ración diaria sentados pacientemente en el banco. Todos menos el fantástico, Gus. Nunca cambies, amigo. Cuando empecé esta aventura de dos meses intentando observar aves, no tenía idea de que disfrutaría tanto observar ardillas. También me hizo darme cuenta de lo interesante que puede ser la naturaleza en un pequeño patio entre las estructuras, el pavimento y las líneas eléctricas si nos detenemos a observar. Incluso las plantas son increíbles. No tenía idea de que las enredaderas crecen buscando algo a lo que aferrarse. No preveía la gran variedad de animales que utilizan las vallas como autopistas para desplazarse en sustitución de todos los árboles que existían aquí antes de nuestra llegada. Incluso pequeñas interacciones como la de esta araña que prolonga su vida con un salto oportuno hacia lo desconocido fue todo un placer. Pero de todos los animales puedo decir que las ardillas son mis favoritas y que hay un adversario mucho más formidable que los piratas de porches. Las ardillas son realmente adorables, astutas, curiosas por naturaleza, atléticas y persistentes. Resulta que las ardillas pueden llegar a vivir 20 años. Y por eso me gusta pensar que algún día el fantástico Joss traerá a sus nietos a la valla y les contará historias de vaqueros valientes y legendarias pilas de nueces.